Para animar el regreso a clases, la organización Stock VIH realizó su acostumbrado programa de entrega de útiles escolares para ayudar a las familias que viven en condiciones particulares de vulnerabilidad en el estado Nueva Esparta. La actividad incluyó un paseo al Museo Marino ubicado en Boca de Río, donde todos admiraron el maravilloso mundo acuático que reúne este espacio educativo, disfrutaron de un desayuno ligero y recibieron los útiles escolares. Es una actividad social de los programas que tiene la organización Stock VIH que beneficia a los niños y niñas que viven en condiciones de vulnerabilidad por VIH en el estado Nueva Esparta, a través del cual le regalamos o le donamos útiles escolares que han sido recogidos a través de las donaciones de nuestros patrocinantes para motivar e incentivar a estos pequeños a que regresen el lunes a las escuelas y no haya excusa para la deserción escolar. Fomentar el estudio, disminuir la deserción escolar y contribuir a la educación de nuevas generaciones bien formadas es el objetivo que Stock VIH persigue cada año con esta actividad, la cual se logra gracias a la generosidad del Capital Humano de la Embajada de los Estados Unidos, el staff de Don Lolo, Joyería Iván, María Ercolano, Inmobiliaria El 3%, JH Service, Sigo, Giovanni Scutaro, Universidad Corporativa Sigo, Gwynhan Concord, Provemed, Museo Marino y el voluntariado de Stock VIH. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!